Déjeme cambiar de tema y platicarle ahora que el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso local coordinado por Jesús Hernández Peña, apostará para que la 75ª legislatura se distinga por la transparencia, el derecho a la información y máxima publicidad y el diálogo a través del Parlamento Abierto. De este modo, Jesús Hernández Peña confió en que la toma de decisiones para determinar el rumbo del Estado será mejor y más atinada al mantener con la participación e informando a la población respecto al trabajo, actividades, logros, así como las posturas de las y los diputados del Congreso del Estado. Estoy consciente de la determinación de reducir el aforo a las sesiones en el Palacio Legislativo para evitar contagios por COVID-19. Sin embargo, considero que al privilegiar la salud transgredimos la libertad de expresión, la libertad de prensa y esto debe reconsiderarse, dijo Jesús Hernández Peña. Por otro lado, el legislador expuso que las y los legisladores locales priistas están decididos a impulsar el Parlamento Abierto porque las decisiones importantes y coyunturales requieren de la participación y opinión de la ciudadanía, expertos, académicos y sociedad civil en general, de modo que todos participen en la construcción de un mejor rumbo para el Estado.